Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy nos fijamos en esta tarde, el me importas tú, en el planetario de Pamplona. Vamos a hablar del universo, de los planetas también, de los asteroides, de si los robots van a sustituir a los humanos, si van a heredar la Tierra los robots, si nos van a superar o no. ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros lugares? Será el primer tema que abordaremos con un astrofísico como es Miguel Masjes, que hoy precisamente va a pronunciar una conferencia en el planetario de la capital, Navarra. Hoy también en nuestro programa nos fijamos en la ópera de Cámara de Navarra y les proponemos un plan para la semana que viene, ya que se va a estrenar La Princesa Árabe, es una de las óperas que pone en marcha la ópera de Cámara de Navarra. Recientemente teníamos la oportunidad de asistir a uno de los ensayos en el Colegio Vázquez de Mella. Como ven ustedes, ahí están los protagonistas tratando de recabar todos los datos y poner en marcha, qué duda cabe, una nueva producción y de la que vamos a hablar precisamente con dos de sus protagonistas en esta tarde. Una tarde en la que también vamos a hablar de cine. Vamos a recibir la recomendación del ultrafondista Ricardo Abad, que nos va a ofrecer la película Intocables, nos dirá por qué ha decidido esta película en esa sección y también hablaremos de la nueva película de Pedro Almodóvar, que lleva a las carteleras este fin de semana. Será uno de los estrenos, ya saben, muy, muy esperado en las carteleras de nuestro país, entre sus protagonistas Cecilia Arrod y Raúl Arevalo, además de Javier Cámara. Fermín Martínez nos dará las claves, sin duda alguna, de este estreno esperado para este fin de semana. Más cuestiones, les decíamos que Ricardo Abad también formará parte de nuestro espacio de cine con la película Los Intocables. Y más temas, porque hoy en nuestro ¿Qué te cuentas? tendremos a cuatro invitados. Les vamos a preguntar acerca de la conveniencia o no de tener deberes, tareas en casa. Veremos los diferentes modelos o sistemas educativos europeos, si realmente conviene invertir tiempo después de pasar bastantes horas en el colegio. Será el tema que abordaremos en nuestro ¿Qué te cuentas? Son las cuatro y dos minutos de la tarde. Comenzamos ya el programa y ya saben, hasta las cinco y media de la tarde.